Muchísimos pacientes temen a la cirugía y es por esto que existen tanto hombres como mujeres que van buscando en la consulta la realización de un listing sin cirugía. Esto se podría explicar de muchísimas maneras y nosotros verdaderamente podemos conseguir tensión en la piel sin hacer cirugía. Es muy difícil que consigamos tensión en pieles verdaderamente sobrantes sin hacer cirugía, pero es verdad que podemos aplicar medidas paliativas que den un aspecto más estirado a la piel. Como por ejemplo aplicar hilos cuando la tensión que pueden conseguir en zona central da un aspecto mejor a la caída de las líneas de marioneta o de los surcos nasogenianos. O bien jugar con la sombra y los brillos aplicando volúmenes en ciertas zonas que nos van a dar un aspecto de piel más tensa, más llena y con menos caída. Gracias por ver el video.